A mi 16, a mi la batalla, un amor que no llegó, y siempre lo esperé, todos mis amigos se encontraban, en la misma situación. Y después lo vi, como iban cambiando, sus maneras de vivir, todos con su amor, cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices menos yo. Una soledad, cada vez más triste y más oscura yo viví. Y en esta edad, todos preguntaban los motivos, yo sabía si intercimé. No nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui uno, soy adorno más. No nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. No nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui uno, soy adorno más. Pero nunca pude encontrar ese amor, siempre lo esperé. Y en todas partes es verano Ese amor nunca llegó Hoy en soledad Cada vez más triste y más oscura pueden ver Y en esta edad Aún me preguntan, dice amigos Es tan triste el responder No, no nací para amar Nadie nació para mí Cansó de un hijo y otro soñador no más No, no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad No, no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un hijo y otro soñador no más Yo no nací para amar Yo no nací para amar No, no nací para amar No, no nací para amar No, no nací para amar